Mujeres Malqueridas El periodo que muestre los libros, iré mostrando, esta fue la primera versión en España, iré mostrando las distintas ediciones que han salido de Mujeres Malqueridas en los distintos idiomas en los que ha sido publicado. Bueno, hoy vamos a hablar de la elección de pareja. ¿Qué hace que una mujer entre un montón de hombres elija a uno y no al que estaba sentado al lado? ¿Qué hace que un hombre se fije en una mujer y no en otra? Es inexplicable. No hay razones objetivas que expliquen por qué se elige una pareja y no otra. A Cupido, habrán oído hablar de Cupido, a Cupido lo pintan como un niño, como un niño travieso, díscolo, disparatado, que lanza su flecha sin ton ni son. Cupido era hijo de Venus y de Marte, la diosa del amor, el dios de la guerra. Compaginar amor y guerra en un solo cuerpecito infantil como el de Cupido es lo que lo lleva a tirar flechas y a disparar flechas de una manera absolutamente arbitraria. O por lo menos esa es la impresión que nos da, que es arbitrario. O sea, a veces nos preguntamos, bueno, ¿este hombre qué le vio a esta mujer? O esta mujer tan estupenda y tan desenvuelta y tan encantadora, ¿qué le vio a este hombre tan soso, tan poca cosa? Desde fuera es difícil darnos una explicación. Lo cierto es que siempre hay un roto para un descocido, porque solamente desde la rotura del roto se puede hacer pareja con el descocido del otro, ¿verdad? Es decir, solamente nos podemos unir en pareja de una forma productiva si esos aspectos que nos faltan, esos aspectos que no son tan brillantes, tan estupendos, tan extraordinarios, pueden entrar en juego y pueden ser aceptados por la otra persona. El caso es que la elección de pareja siempre ha sido un misterio para todos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo vemos que una mujer, por ejemplo, sale de una relación desastrosa y se encuentra otro exactamente igual de desastroso que la anterior? Y uno dice, pero se le parece muchísimo, es una fotocopia aumentada de la anterior, ¿no? A mí me gusta pensar en el cuento de la ratita presumida. No sé si conocen el cuento de la ratita presumida. Una ratita que encuentra una moneda. Con esa moneda se compra un enorme lazo para adornar su rabo. Sale a barrer y empieza a hacer un casting y a elegir pareja. Todos se enamoran de ella, todos quieren estar con ella y empieza a hacer un casting. Y hace así como, bueno, como una entrevista de trabajo, ¿verdad? Y empieza uno tras otro a preguntarle, ¿qué haces tú por las noches? El león, el gallo, el cerdo. Desfilan ante ella todos los animales que estaban cerca. Y ella les pregunta, ¿qué haces tú por la noche? Que es una pregunta que tiene su sentido porque, de alguna manera, hace una cierta referencia a la vida sexual. Pero no se le ocurre preguntar, ¿y tú qué comes? Con lo cual, de entre todos los posibles candidatos, ella elige al gato. Al gato, no. Cuando está leyendo el cuento ya le tiene cariño a la ratita y dice, no, el gato no, por favor. Cualquiera menos el gato. Bueno, en la próxima seguiremos hablando de la ratita presumida. Cualquiera menos el gato.